Bueno, las olas aquí en Tamarindo sí es un poco rudo, ¿verdad? Porque hay tiempos en los que pasamos así como una escasez de olas. La temporada de olas en Tamarindo yo diría que es entre diciembre a marzo. Pero siempre que entra como un suel norte, que pega bien, puedes encontrar la ola del estero, pico grande, pico pequeño. Y en pico grande hay dos olas, está la izquierda o la derecha. Pero normalmente cuando no hay olas, lo ideal es como salir a Playa Grande o Avellana, Marbella, Playa Negra. A Langosta, Playa Grande, hasta más al sur como Marbella, Junquillal. A veces en Brasilito salen, hay demasiadas, Camaronal. Como parte de este episodio de Salty Fit, nos invitaron a una clase de Tag Fit en Wise. Es movimientos cortos, mucha intensidad en periodos muy cortos. Pero quedamos, yo no me podía ni mover. La clase de Tag Fit estuvo muy, muy chida, muy buena, la verdad. Nunca la había hecho, a pesar de que ya había entrenado antes en Wise. Pero sí estuvo muy, muy diferente a lo que yo hago realmente. Yo he mejorado demasiado, digamos, como la condición, todo por eso. Las clases son, a veces duran poquito, media hora o 40 minutos, pero se trabaja muchísimo. Las clases son, a veces duran poquito, media hora o 40 minutos, pero se trabaja muchísimo. Una de las cosas más chivas que hicimos en este viaje fue ir en Catamarán. La gente de Marlín del Rey nos invitó. Fue una experiencia inolvidable. Cuando llegamos al lugar, hicimos snorkel, que fue la parte más chiva. Yo he ido en ese catamarán, en ese mismo, en Marlín del Rey, desde que tengo como 6 años. Y nunca he visto ballenas, mantarrayas y tiburones en el mismo día. Entonces fue algo muy impresionante y especial para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!